Estas son las 5 de Capital, la información más importante del día. El Partido Acción Nacional presentó una nueva demanda en contra de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por un presunto fraude de 36 millones de pesos en contra de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco cuando fungió como presidenta municipal. El gobierno y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México respondieron a la petición de la ponencia del ministro Javier Lainez Podisec para presentar las pruebas sobre las acciones y controversias constitucionales en contra de la Carta Magna Capitalina, ahora depende de la Suprema Corte resolver a la brevedad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, vigente desde 2016, y declaró constitucional el internamiento preventivo de menores de 18 años acusados por delitos graves. Para prevenir y promover la lucha contra el cáncer de ovario, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó la campaña Si yo puedo, tú puedes. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, el mandatario local indicó que en 2015 se registraron 2.379 muertes a nivel nacional, es decir, una tasa de 3.8% por cada 100.000 mujeres. Asimismo agregó que en lo que va de 2017, en la capital del país, 284 mujeres fallecieron por este padecimiento. La tercera comparecencia preparatoria del juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tendrá lugar un día antes de lo previsto, el 14 de agosto en vez del 15 de este mes. Así lo decidió hoy el juez, tres días después de que El Chapo compareció por última vez ante el magistrado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, información y tiempo real.